mira cómo la trae señores miren cómo la trae esta palomita creo creo que es arielito también creo que es arielito también arriba que se formó otra vez señores pero mira tengo el palomal abierto estoy limpiando estoy cambiando bandeja que está todo mojado y mira solté el rato el palomo y mira ya se apareció con tremendas cenizonas mira qué cosa más linda esta es la ceniza ahí le está dando la vuelta señores y hoy me están jugando vasquejola y en la piscina me tienen tremendas bubias allá viene a la viena 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 vamos sigo volando sigo volando y vamos